qué tal cómo están bienvenidos una vez más a su canal de el unboxing con el día número 13 de este calendario de adviento de the office cuenta regresiva hasta navidad vamos a ver que pocket pop no sale el día de hoy repito ya estamos en el día número 13 cada vez se siente más la navidad cerquitas aunque la comedera la comedera empezó ya desde cuando pero bueno no estamos aquí para ver qué comemos o qué no vamos a ver qué nos depara el día número 13 en este calendario de adviento vamos a descubrir dos juntos en 321 ahí tenemos paquetito color verde y me dice que el personaje del día número 13 es es meredith palmer a hermoso híjole 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 el chiste este de es meredith con el vestido cuando se lo baja y enseña una boobie está el hermoso ese chiste y aquí está representado de esa manera no se va alcanzar a ver muy bien pero ahí se le ve este una boobie tapada como con con cuadritos me encantó no me van a decir amigos que este pop no está genialísimo así que por favor díganme quién nos va a salir el día de mañana ya saben déjenlo todo por favor en los comentarios sin olvidar destruir ese botón de likes comentar y compartir y nos estamos viendo el día de mañana no me van a decir